Bienvenidos a mi canal, es José Miguel y en el día de hoy te voy a enseñar cómo poner estas orejitas super extended y super cool en tu lock screen de iPhone. Después de la intro, te enseño cómo se hace. Señores, estas orejitas se ven super extended y muy coquetas, de verdad que sí, me encantaron. Desde que vi ese truco dije, tengo que llevárselo a mis amigos de Tecnopink. Simplemente para poder hacerlo, entras a esta página, Mysterious iPhone Wallpaper y simplemente le das aquí donde dice Full Screen. Automáticamente le das, aquí te va a dar dos opciones. Te va a dar la opción de que los cuadritos que estén en gris son wallpaper que son disponibles para el formato normal del teléfono con el modo claro. Y lo que son el cuadrito negro con blanco son lo que son el dark mode con ese formato correspondiente. Simplemente para poder darle y ver las opciones, le das al Full Screen iPhone. Automáticamente tú vas a darle hasta la parte de abajo y lo vas a seleccionar y vas a comenzar a ver las opciones correspondientes. Ahí te están apareciendo todas las que están disponibles. Y aquí tú vas a ir verificando cuál te gusta más. Simplemente cuando tú elijas las que te gusten, le vas a dar un toque y vas a dejar presionada la pantalla. Así como está en pantalla, va a dar redundancia y le vas a dar a la fotografía. Automáticamente le das, la fotografía se va a guardar en tu carrete y para buscarla simplemente entras a la aplicación de fotografía. Busca la fotografía que o el fondo que tú quieres elegir. Veas aquí un toquecito a la misma. Veas aquí el cuadrito y veas aquí donde dice Usual as Wallpaper o usar como portada. En este caso le vas a dar a Z o a configurar y lo vas a dar a Z como Home Screen. Automáticamente le das así. Te va a parecer totalmente cool así como está en este iPhone que me encanta como se ve. O sea, se ve fabuloso. Me gusta muchísimo. Simplemente también tenemos otra opción que son como que de solecito, de cositas así super cool. Simplemente entras a la página también y vas a verificar las opciones correspondientes. En verdad a mí me encanta esta que es como que rosadita. Para ponerlo es básicamente lo mismo procedimiento que la anterior página. Y simplemente cuando lo pones te va a ver así. Y aquí te voy a dar un detalle. Tienes que verificar cuál vas a elegir. Si lo vas a elegir en modo normal o en modo oscuro. Porque esto va a cambiar y te va a ver, no se va a ver perfecto. Si tú como mi teléfono actualmente está en modo oscuro. Se ve esta rayita aquí negra. Y no se ve tan cool o tan estético como debe ser. En este caso para ponerlo en modo normal. Simplemente deslizas la baja correspondiente de tu iPhone. La baja de opciones. Le das aquí a la luz. Y le das aquí a Dark Map Off. Y automáticamente se pone en modo normal. Y cuando tú haces así. Eso se ve súper perfecto y súper encantador como se ve aquí en mi iPhone. Pruébalo porque seguro tú vas a hacer grandes cosas con tu iPhone así súper estético. Porque te va a inspirar simplemente a hacer cosas interesantes en tu iPhone. No sé por qué digo esto. Solamente sé que es muy bonito. Y te va a llevar al mundo de fantasía. Algo así. En la cajita de descripción de este video. Estarán todos los links de las páginas correspondientes. Para que tú simplemente entres y consumices tu iPhone como tú quieras. Bola el like a este video si te gustó. Y suscríbete porque tengo muchísimo más contenido de tecnología. Solamente para ti. ¿No está Barbie? Tampoco la pantalla rosa. O se me quiere ver su canal en el tono pink con más contenido para ti. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga. Ay señor, eso está súper creativo. Ay, me encanta. Súper cool.